¿Eres también de los que creen que la bolsa es un casino y que nunca se gana? Mira este vídeo hasta el final. Hola amigos inversores, aquí Pau Antón, inversor hace más de 15 años en bolsa, inmuebles y negocios y en esta vida invirtiendo he cometido un montón de errores. También en bolsa, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la bolsa. ¿Por qué? Porque mucha gente le teme a la bolsa de una manera súper sorprendente y no hay para tanto. Evidentemente la bolsa tiene riesgos, sí, los tiene, pero sin duda no siempre y no en todos los casos. La bolsa al final lo que se mueve es por la volatilidad, es decir, que algo que hoy vale 10, mañana puede valer un 2% más, un 2% menos y aquí hay una volatilidad, que puede ser más alta o puede ser más baja. ¿Cómo puede ser que la bolsa de un día a otro cambie tanto de precios a veces? Si al final la bolsa son empresas, son digamos acciones, son compañías. ¿Cómo puede ser? La realidad es que no tiene mucha lógica y ahí está la oportunidad. Porque no tiene lógica está la oportunidad de que tú puedas aprovechar eso, está la oportunidad de que tú puedas comprar en ciertos momentos bolsa para beneficiarte de subidas del precio de esas acciones, del precio de esas compañías. Así que de lo que voy a hablarte hoy es de cómo puedes beneficiarte de ello. En primer lugar tienes que entender muy bien que la bolsa no es algo, digamos, de la ruleta, ni es un casino, ni es nada de esto. Yo empecé en bolsa con la idea de que esto era jugar a bolsa. Déjame aquí abajo un comentario si alguna vez en tu vida has dicho sí, sí, jugar a bolsa. Póneme aquí abajo. Yo también he jugado a bolsa o he dicho jugar a bolsa. Porque es muy habitual, es la programación que nos tiene metida en la cabeza del jugar en lugar del invertir. Jugar es más relacionado con el tema de apostar. ¿Cómo puedes tú beneficiarte de ello? Bueno, básicamente aprovechando esas oscilaciones. Te invito a que hagas un simple ejercicio. Que vayas a ver el precio de una acción. Puede ser en un periódico, ahí en la parte de economía. Puede ser por la multitud de portales que hay en internet. Miras el precio de una acción y vayas, después del precio a la derecha generalmente tienes, el máximo histórico y el mínimo histórico. Y verás mucha diferencia en un mismo año de esa misma empresa, de lo que valía en un momento y de lo que vale en otro momento. Y eso es lo que quiero invitarte a que tú aproveches. Que puedas comprar buenas empresas que están en mínimos. Y que puedas comprarlas buenas empresas, no empresas malas. Buenas empresas que están en sus momentos más bajos. ¿Por qué? Porque la bolsa a corto plazo es irracional. Y con el largo plazo se van equilibrando, digamos, y esto es lo que hacen los inversores de Value Investing. Te dejaré por aquí arriba un vídeo sobre el Value Investing. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Lo tienes por ahí arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la bolsa es comprar empresas. Y quiero en este canal no hacer apología ni a grandes números, ni a rentabilidades altísimas, nada de eso. Quiero en ese canal que entiendas que la bolsa es un mecanismo de enriquecimiento de inversión a largo plazo. Para sacarle un 7, un 8, un 9, un 10% de rentabilidad de media. No es un mecanismo para hacerse muy rico, súper rápido. Es un mecanismo para arruinarse de la noche a la mañana. Para eso no es la bolsa. Y si te están ofreciendo la bolsa como se conceptó, probablemente es porque lo que te ofrecen tenga mucho riesgo. Yo aquí no te voy a mencionar qué acciones, qué compañías, qué fondos, porque creo que ese trabajo lo tienes que hacer tú. Lo que sí que puede darte son mecanismos, como por ejemplo una formación, la formación invierte, que te dejo aquí abajo, y ahí tendrás información de cómo tú puedes invertir mejor en los mercados financieros e invertir mejor pasivamente. Lo importante que quiero que te quedes con este vídeo es que tienes que aprovechar esas oscilaciones que tiene el mercado porque el mismo valor, la misma empresa, la misma compañía, en un momento u otro cambia muchísimo una barbaridad de precio. Aprovecha esto, analiza esto, sigue empresas y cuando están en un momento de bajada, si siguen siendo buenas empresas, se siguen vendiendo y es simplemente por temas coyunturales, aprovecha esto. Hay ciertos rumores a veces, hay ciertas noticias que hacen que una empresa suba o que una empresa baje, pero al final la esencia es la misma empresa. Así que te invito a que estudies esto, que analices esto y que entres en el mejor momento posible. Hablándote de esto, tampoco creas que vas a ser el gurú, el perfecto que va a entrar en el mínimo punto y va a vender en el máximo punto. Eso no va a pasar, pero oriéntate así para entender mejor cómo tú puedes invertir en ciertos momentos para beneficiarte. Esto es lo que se llama en bolsa, en finanzas, el tiempo de mercado, ¿no? Ese tiempo de mercado es muy complicado acertarlo, pero sí que puedes aprovecharlo en empresas que sigas y aprovechar correcciones para poder comprar más. Espero que eso tenga sentido para ti. Si tiene sentido para ti, déjame aquí abajo un comentario de cómo vas a aprovechar esta información. Si te sirve a ti, también es posible que le sirva a tus compañeros, amigos, conocidos. Así que te invito a que se lo compartes con todas estas personas que tienes a tu alrededor. Nada más. Eso es todo por hoy. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.